Señora presidenta, señorías, señor ministro, ¿usted no tiene la impresión de estar viviendo un déjà vu, de que esto lo hemos vivido usted y yo no hace mucho y probablemente no de otra vida? Terminamos el año pasado con la convalidación de un real decreto ley en extremis como urgencia y porque Bruselas amenazaba con una sanción. Bueno, empezamos el año con un real decreto ley en extremis, con Bruselas y con Bruselas amenazando una sanción y con usted generando tensión sobre el Parlamento. El guión es el mismo en todas las sesiones. Usted llega aquí, nos explica que es muy importante que lo convalidemos, nos cuenta que no se ha podido hacer antes, no se sabe por qué motivo, nos advierte de la posibilidad de que nos puede caer una sanción de la pera, que la tenemos que pagar entre todos y no solo su ministerio y obvia que ha generado un contexto de urgencia usted que nos traslada a nosotros la resolución. Luego llega la oposición, se lo reprochamos, alguno se viene arriba, lo llama incompetente, otro seguro que le va a reprochar que está haciendo méritos para irse al Banco Central Europeo y por eso no se ocupa de lo que se tiene que ocupar y al final lo de lo que se trata es que por responsabilidad se lo convalidamos. Luego llegará probablemente la señora Palmer y lo defenderá y espero que en este caso no repita aquello de lo del mantra y entienda que la costumbre de convalidar real decreto al ministro de Economía se está volviendo algo frecuente en esta Cámara. Es como un día de la marmota parlamentaria protagonizada por usted y su ministerio. Este caso con una variante, la variante es que en lugar de traer la convalidación de toda una directiva ha traído solo la convalidación parcial de la directiva. El problema es que, o el trabalenguas que se produce es que lo que no se transpone es mucho más relevante que lo que se ha traspuesto, pero lo que no se ha traspuesto ha entrado tan en vigor como lo que no se ha traspuesto. Como lo que se ha traspuesto. Me explico. Solo hemos traspuesto una parte de la directiva, la que está relacionada con la organización y financiamiento de los centros de negociación. Mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación, sistemas organizados de contratación y sanciones relacionadas. El argumento para la transposición parcial era que, si esto no ocurría, el mercado español estaría a 1 de enero en condiciones de no homologación y que, por lo tanto, se podrían producir fugas de agentes y de operadores del mercado. Hasta ahí bien. Pero es que lo que no se ha traspuesto para nosotros es tan importante como es la protección de los consumidores y de los inversores que, afortunadamente, y ahora explicaré por qué, se encuentran protegidos. En cualquier caso, la transposición parcial y la aprobación o la convalidación del Real Decreto de Ley no nos evita dos problemas. Uno, la multa. Bruselas ya le ha advertido que la transposición parcial no exime de la multa y que tenemos dos meses para convalidar el conjunto de la directiva. Y, por otro lado, la inseguridad jurídica que usted ha generado in extremis y que los propios agentes y operadores del sector le reprochan que aún no se ha eliminado como consecuencia de la transposición parcial. Porque lo que plantean es que el paraguas protector que ofrece la directiva no está lo suficientemente desplegado y, por lo tanto, no hay protección suficiente. Y no es que la CNMV le haya combinado a transponer porque si no, no conseguíamos que el mercado español no estuviera homologado, sino que la CNMV lo que ha tenido que hacer es ofrecer tranquilidad diciendo que las lagunas en la transposición están cubiertas por la aplicación directa de los reglamentos. El problema no acaba aquí, sino que la Comisión Europea nos ha transmitido un dictamen motivado diciendo que si en dos meses no se transpone, nos plantearán, nos llevarán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esperemos que en esa transposición no vuelva a recurrir al Real Decreto Ley, no tengamos que volver a este día de la marmota parlamentaria con su ministerio, porque ahí sí que no estamos dispuestos a convalidarle el Real Decreto Ley, porque ahí sí que está el núcleo central de la directiva y de la protección de esa directiva. Este Real Decreto de momento nos ofrece dudas, dudas que solo las podremos resolver en cuanto conozcamos cuál es el contenido concreto de la ley del mercado de valores. Le ofrecemos una confianza, tampoco muy amplia porque simplemente le vamos a dar la atención, pero le vamos a dar esa confianza hasta que sepamos cuál va a ser la regulación del mercado de valores que introducen en la transposición de la directiva. Esencialmente porque lo que vemos en esta transposición es un excesivo peso de la autorregulación, una excesiva traslación de funciones a los organismos rectores, que, como usted bien sabe, son urbanismos privados y en muchos casos están participados por agentes del propio mercado. Mercados autorregulándose o mercados regulando a mercados. Eso le suena la canción y es triste y nunca ha acabado bien. El otro aspecto de este Real Decreto que también queremos destacar, que pudiera parecer tangencial pero que no lo es, es el de los trabajadores. Los trabajadores del sector bancario llevan meses formándose para poder seguir en su puesto de trabajo como consecuencia de la exigencia de formación que les impone MIFID II. Y han hecho sus deberes a tiempo para poder seguir desarrollando su trabajo en su tiempo de ocio o robándoselo a las familias, no en el puesto de trabajo. Y sobre los trabajadores de ese sector quisiera dedicar el minuto que me queda. Y, en concreto, sobre los dos trabajadores de dos bancos, Bankia y BMN. No sería un día de la marmota si yo no le nombrara Bankia, BMN y el Popular. ¿Usted cree que es razonable que la fusión de ambos dos bancos se traduzca en un ERE del que se despedirán o prejubilarán 2.291 personas, casi el 13% de la plantilla conjunta, mientras se crea un puesto ad hoc para el señor Carlos Egea, expresidente BMN, subiéndole el sueldo de 300.000 a 500.000 euros como fijo? ¿Tanto valor incorpora el señor Egea a la compañía como para que esa concesión se haga de esa manera? ¿Usted le parece que es razonable que Bankia despida 2.200 personas cuando en 2017 se hicieron en este país 6 millones de horas extras sin remunerar en el sector o sobra trabajo o faltan trabajadores? Pero las dos cosas no son compatibles, señor ministro. Así que voy terminando, presidenta. Esto, además, nos parece sintomático que ocurra en Bankia, que es una entidad que, como usted bien sabe, está nacionalizada y que, curiosamente, recurrió a una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se le combinaba a instalar instrumentos de registro de la jornada diaria efectiva. En Bankia se quieren controlar todo menos las horas de trabajo que los trabajadores de Bankia hacen gratis para la entidad. No puede ser que la transposición de las directivas y la reforma del sector financiero recaiga sobre los trabajadores. Así que, por sentido y responsabilidad, nos abstendremos en la transposición de la directiva y esperamos la proposición de ley sobre el mercado financiero. Muchas gracias. Mercado de Valores. Muchas gracias.